¿Cómo escuchar la voz de Dios? Capítulo 3 ¿Cómo logra Dios atraer nuestra atención? La gente recuerda la Segunda Guerra Mundial por muchas razones. Lo que recuerdo en particular es que en Virginia, Estados Unidos, donde vivía cuando niño, las agudas sirenas de la defensa civil desgarraban el aire en cualquier momento del día. No importaba la actividad a que estuviera dedicado, el toque de la sirena atraía invariablemente mi atención. De forma semejante, cuando Dios nos habla, es preciso reconocer que su mensaje tiene vital importancia y que, por consiguiente, exige nuestra atención plena y completa. Para que no nos volvamos torpes e insensibles a su voz, Dios tiene maneras de lograr nuestra exclusiva atención. Cuando andamos en el espíritu nuestras antenas espirituales están alerta de Dios y podemos oír lo que nos está diciendo. Esta es la vida cristiana normal que se vive en forma agudamente sensible a la voz de Dios, cualquiera sea la forma en que elija hablarnos. Podemos estar ocupados con nuestros negocios o con nuestra familia cuando oímos que Dios nos está diciendo algo y sabemos inmediatamente lo que tenemos que hacer. El problema está en que no siempre andamos en el espíritu. Algunas veces decidimos hacer las cosas a nuestro modo. Estamos tan empeñados en una determinada dirección que, aunque Dios hablara, no podríamos oírle, simplemente porque no estamos sintonizados con él. Dios conoce esta situación. Para rectificarla se vale de muchos medios, logrando que nuestra atención total y absoluta esté dirigida hacia lo que nos quiere comunicar. Es muy probable que el lector descubra que Dios ya ha empleado uno o más de estos principios en su vida para lograr su atención. A lo mejor descubra la solución a algún problema que ha venido estorbando su efectividad espiritual durante bastante tiempo. Es posible que encuentre que el problema que pensaba que tenía era simplemente la forma en que Dios estaba tratando de lograr que usted concentrara su atención en él. Un espíritu inquieto. El capítulo 6 de Esther es un hermoso ejemplo de cómo obra Dios a través de un espíritu inquieto. En este caso estaba involucrado el rey Yasuero, quien había sido inconscientemente engañado por su primer ministro, Amán. Como este odiaba a todos los judíos, especialmente a Mardoqueo, pariente de Esther, había logrado que el rey firmara un edicto destinado a destruirlos a todos, hombres, mujeres y niños, en un solo día. Después de haber firmado la proclama el rey no pudo dormir porque su espíritu estaba inquieto. Esther 6, 1 informa que aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Luego el rey descubrió que Mardoqueo, a quien Amán quería matar junto con los demás judíos, le había salvado la vida, en una ocasión anterior, al informar acerca de un complot de dos hombres para matarlo. En lugar de que fuesen muertos los judíos, Amán fue ejecutado y Mardoqueo honrado. Y todo comenzó con un espíritu inquieto mandado por el señor al rey Yasuero. Creo que una de las formas más sencillas en que Dios puede lograr nuestra atención es hacer que nos sintamos inquietos. A lo mejor estamos ocupados en cumplir nuestra vocación, o estamos ocupados en las cosas de la iglesia, u ocupados en la rutina de nuestra vida de hogar, cuando comienza a inquietar a nuestro espíritu algún asunto que nos intranquiliza. No podemos decir claramente de qué se trata, no sabemos de dónde nos ha venido, no podemos identificar el problema, incluso casi no entendemos lo que sucede, pero sentimos una cierta intranquilidad en nuestro corazón. Cuando esto nos ocurre, lo más sabio es hacer un alto y preguntarle al señor qué es lo que nos está tratando de decir. Dios frecuentemente utiliza en mí una persistente intranquilidad para orientarme. Miro hacia atrás y compruebo por mi diario que todas las veces que él me ha trasladado de un pastorado a otro, sin excepción, me he sentido intranquilo por anticipado durante varios meses. Era su forma de instarme a que lo buscara de modo que cuando llegara el momento estuviese preparado y listo para escuchar su voz. Cuando se sienta inquieto en su espíritu, no huya. Deténgase, simplemente, y escuche la voz de Dios. Una palabra de parte de otros. Una segunda forma en que Dios logra captar nuestra atención es hablándonos a través de otros. Es probable que el mejor ejemplo sea el enfrentamiento que tuvo Natán con David en segunda de Samuel 112. Habiendo pecado contra Dios en el incidente con Bechabé y Urias, David aparentemente continuó reinando sin ningún indicio visible de que tuviese conciencia de culpa. En segunda de Samuel 12, 1 se presenta la escena. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo. Dios le había dado a Natán discernimiento para entender algo que David desesperadamente necesitaba saber. Recuerdo el día cuando estaba a punto de tomar una decisión y un amigo pasó por casa. En la conversación me informó que Dios le había hablado esa mañana durante la oración, y que le había dado un determinado mensaje para mí. Debía pasar el día siguiente ayunando y orando antes de tomar la decisión. Pues bien. Para empezar, mi amigo no tenía idea de que yo estaba a punto de tomar una decisión, de modo que inmediatamente entendí que la mano de Dios estaba en el asunto. Al día siguiente me dediqué a ayunar y orar. Antes de que se acabara el día, Dios me había indicado, con mucha claridad, algo totalmente contrario a mis pensamientos originales. Es por ello que tenemos que aprender a escuchar con corazón abierto la voz de Dios cuando nos habla a través de otras personas. Si somos orgullosos y centramos nuestra atención en nosotros mismos, y no podemos aceptar directivas de nadie, nos hace falta leer el libro de Proverbios, en el cual Dios dice repetidas veces que el hombre que no puede aceptar críticas ni reproches está destinado al fracaso. Proverbios alaba al que aprende a recibir reproches de las personas piadosas que a alta manera tiene éxito en la vida. Sin embargo, es preciso que seamos extremadamente cautelosos en esto porque algunas veces los demás, aun cuando tengan las mejores intenciones, nos pueden desorientar. Cuando el hijo de Salomón, Roboam, subió al trono, buscó consejo entre los ancianos que habían servido a su padre. Necesitaba asesoramiento tocante a una solicitud del pueblo de que aligerase las cargas de servidumbre impuestas por Salomón. Los ancianos aconsejaron a Roboam que aceptara el pedido del pueblo y que cosechara el beneficio de la benevolencia real. En lugar de escucharlos, buscó a otros consejeros entre sus propios amigos. Estos le recomendaron que impusiera aún mayores cargas al pueblo. Roboam aceptó esta última recomendación y, como resultado, la nación de Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. Fue una decisión trágica. El haber escuchado la voz de hombres que no tenían una relación adecuada con Dios le costó caro. Veas segunda de Crónicas 10. Por lo tanto, si bien sabemos concretamente que Dios habla por medio de otras personas, debemos analizar cuidadosamente tanto el mensaje como al mensajero. En pero, Dios tiene el poder necesario para saber lo que pasa dentro de nosotros, y tiene el poder necesario para indicar a alguna otra persona lo que nos debe decir, aun cuando el mensaje no parezca lógico en absoluto. Bendiciones. Una tercera forma en que Dios habla es bendiciéndonos de modos sumamente inusuales. Este es el tipo de método que me encanta como modo de lograr mi atención. Pablo lo ilustró en Romanos 2, 4 cuando escribió, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios puede valerse de bendiciones abundantes y poco usuales para obtener nuestra atención. Estas bendiciones pueden ser espirituales o materiales, o pueden, también, tener algo que ver con el hogar o la vocación. Sean de la clase que fueran, pareciera que Dios no hace más que apilarlas sobre nosotros. Dios no puede emplear este método con todos, porque las personas egoístas no harían sino volverse más independientes, más centradas en sí mismas, más ávidas de obtener provecho para sí, ignorándolo totalmente a él. Pero lo cierto es que logra atraer nuestra atención con bendiciones porque el móvil oculto de sus métodos es el amor que nos tiene. Él ve nuestro futuro y, también, nuestro presente. Ve sus planes para con nosotros e igualmente, nuestros propios planes. Los ve encaminados al desastre, y cuando esto ocurre, como expresión de su amor atrae nuestra atención a fin de que lo escuchemos y seamos salvos de la ruina total. ¿Acaso no es esto justamente lo que hacemos por nuestros hijos? Si viésemos que están en camino al desastre, ¿acaso no haríamos algo para impedirlo, movidos por el amor? ¿Acaso no les ofreceríamos nuestras palabras de sabiduría para impedir que arruinen totalmente su vida? Por ejemplo, si usted supiera que su hijo ha comenzado a vincularse con un grupo de muchachos conocidos por sus infracciones menores de la ley, ¿acaso no se sentaría con él para hablarle y advertirle acerca de los peligros que corre? ¿Acaso no lo instaría a que se asegure de que sus amigos sean tales que puedan ejercer influencia positiva sobre él, y no le haría ver que las malas compañías corrompen la buena moral? Por supuesto que lo haría. Se esforzaría por proporcionarle a su hijo la orientación adecuada para que pueda encauzar su vida por ella. Y no es menos lo que hace Dios por nosotros. La oración no contestada. El cuarto método que Dios utiliza para atraer nuestra atención es mediante la oración no contestada. Mientras nuestras peticiones sean suficientemente respondidas podemos navegar plácidamente por la vida, disfrutando de la provisión y la bendición de Dios. Pero cuando surge una necesidad particularmente urgente y los cielos se muestran herméticos, Dios logra nuestra total atención. Con frecuencia ese aparente silencio es el momento adecuado para llevar a cabo un buen autoexamen espiritual bajo la iluminación del Espíritu Santo. La palabra de Dios indica que hay razones que explican por qué es que algunas súplicas no son contestadas cuando se pide por razones equivocadas. Santiago 4, 3, cuando hay desobediencia primera de Juan 3, 22, cuando se pide sin tomar en cuenta la voluntad de Dios primera de Juan 5, 14, entre otras cosas. Deberíamos preguntarle al Señor si hemos caído en algunas de estas situaciones. Según primera de Pedro 3, 7, la oración infructuosa o no contestada puede, incluso, provenir de la falta de sensibilidad en la relación matrimonial en algún sentido. Pedro aclaró que las oraciones del marido son estorbadas si éste no ama a su mujer como debiera. A veces Dios se niega a contestar nuestras oraciones porque sabe que si lo hace nos vamos a descarrilar más todavía del camino correcto. Es por eso que Satanás se sentirá más que contento si puede ayudarnos a lograr que obtengamos respuestas a todo lo que queremos fuera de la voluntad de Dios, porque sabe que el placer de hoy puede significar la ruina mañana. Cuando las puertas se cierran ante la oración es posible que se trate de una señal de que la mano de Dios está obrando para redirigir nuestra atención hacia algún otro aspecto de nuestra vida que requiere consideración. El Señor se valió del aguijón de Pablo como herramienta para enseñar una lección a incontables millones de creyentes veas segunda de Corintios 12, 7. Su oración no fue contestada, pero al mismo tiempo su atención se desvió de modo que en lugar de considerar la gravedad de su problema se ocupó de aprender cómo funciona la gracia de Dios. Cuando Pablo iniciaba sus cartas con el familiar saludo, gracia y paz, sabía muy bien lo que significaba la frase. La oración no contestada llevó a Pablo a descubrir una nueva dimensión de la dependencia de Dios. Desengaño. El capítulo 14 de Números muestra la forma en que Dios se vale del desaliento para obligarnos a escuchar su voz. En el anterior la nación de Israel, recién salida de la esclavitud egipcia, estaba en camino a la tierra prometida. Doce espías fueron enviados a inspeccionar la tierra, pero volvieron y entregaron un informe negativo. La mayoría de la comisión votó 10 a 2 en contra de la empresa de poseer lo que Dios ya había prometido que les iba a entregar en batalla. Números 26 al 35 narra el juicio de Dios sobre la nación de Israel debido a su incredulidad y a su negativa al poseer lo que les había dado. El pueblo comprendió su error e intentó rectificar la situación mediante un cambio de actitud. Números 14, 40 dice, Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Moisés respondió en el versículo 42, No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, qué manera de captar su atención. Los israelitas acababan de librarse de la esclavitud egipcia. Llevaban en las espaldas las marcas de los latigazos de los capataces de Egipto. Todavía sentían el olor de la comida que invariablemente habían consumido durante cientos de años. Ahora se encontraban al borde de un país que rebozaba leche y miel, lugar que Dios les había prometido. Pero los cedó la incredulidad. Hubo una tremenda sensación de desilusión, seguida de lamentos y lantos. Era demasiado tarde. Pero Dios logró que lo escucharan. Les mostró que la incredulidad que habían evidenciado haría que todos los adultos, sin excepción, murieran vagando por un desierto como el de Egipto. A veces los desengaños más grandes en esta vida sirven para que Dios se haga escuchar. Puede que estemos pensando casarnos. Tenemos todo listo. Ya están encargadas las flores y hemos hablado con el ministro, pero de pronto, la otra parte anula todo. Nuestro mundo se viene abajo y pensamos Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué has permitido que ocurra esto en mi vida? ¿Qué me estás haciendo, Dios mío? Bien puede ocurrir que de acuerdo con su amoroso plan Dios haya detenido la realización de un casamiento equivocado, y la desilusión hizo posible que lo escucháramos. De otro modo tal vez hubiésemos seguido adelante haciendo lo que nos parecía acertado, antes que hacer la voluntad de Dios. A menudo tenemos una tendencia a echarle la culpa de Dios por nuestros infortunios, convirtiéndolo en blanco de nuestra ira. Cuando Chop estaba sumido en el desastre su mujer se burló de él, diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Chop 2, 9. Es evidente que Satanás estaba obrando para tratar de distorsionar la perspectiva que Chop tenía de Dios. Chop le respondió con esta maravillosa afirmación, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? V10. Su actitud ante su tremenda desilusión y dolor fue asombrosa. Por lo tanto, el modo de reaccionar ante el desengaño resulta extremadamente importante. A veces le permitimos a Satanás que nos señale con su horrible dedo acusador, y que nos diga que no valemos nada. Que la verdad es que Dios ya no nos ama. Conozco personas que vienen diciendo esto desde hace años. Cuando son víctimas de algún gran desengaño, se retuercen las manos en su desesperación, se amargan y se enfadan con Dios. No se dan cuenta de que Él los ha librado de arruinarse la vida. La reacción sabia ante la desilusión debe ser siempre la de preguntarle a Dios qué es lo que nos está tratando de enseñar, y entonces responder ante las amarguras con más discernimiento acerca de sus planes y propósitos. Circunstancias inusuales. Las circunstancias inusuales, el quinto método para lograr nuestra atención, con frecuencia nos llevan a volver los ojos y el corazón hacia Dios. La historia de Moisés ofrece un vivo ejemplo. Moisés se había criado en la casa de Faraón. No cabe duda de que era un gran guerrero y un competente estratega militar. Un día, sin embargo, decidió hacer justicia por su cuenta. Mató a un soldado egipcio. Huyó para salvar su vida y los cuarenta años que siguieron los pasó en los confines del desierto en Madian, vistiendo invariablemente la misma ropa maloriente y cuidando un pequeño rebaño de ovejas. Debido al hecho de que Moisés era un hombre obstinado e independiente y que, por lo tanto, tenía que ser quebrantado, Dios lo obligó a escucharlo. Leemos en Éxodo 3, 1, 2. Apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Moisés había visto muchos fuegos y muchas zarzas que ardían, pero nunca había visto una que ardía y no se consumía. Su reacción está registrada en los versículos 3 y 4. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. Mediante una experiencia inusual Dios logró que lo escuchara. Moisés tuvo que interrumpir su rutina diaria para ver lo que estaba pasando. Cuando lo hizo, entonces Dios le habló. Tenemos que aprender a vivir buscando la presencia de Dios en cada circunstancia de la vida. El Hijo de Dios que anda según su espíritu ha de buscar la obra, la huella del pie y las impresiones digitales del Todopoderoso Dios en cada una de las situaciones que se le presenten en la vida. Dios es soberano y nosotros somos sus hijos. No hay accidentes en la vida del Hijo de Dios. Puede haber algunas cosas que Dios permite. Y que él manda. Hay situaciones que Dios crea en nuestra vida para captar nuestra atención, pero no hay accidentes. Supongamos que nuestro patrón diga que nos va a tener que despedir. Podemos reaccionar de varias maneras. Podemos preguntarnos qué van a pensar otros, o por qué Dios permitió que ocurriera esto. O podemos pedirle que nos explique lo que nos está tratando de enseñar. Dado que él está involucrado en todo de alguna manera, incluso en situaciones tan difíciles como esta, la reacción adecuada es que como creyentes busquemos entender la perspectiva divina. El mismo Dios que nos dio el empleo es el que permitió que fuésemos despedidos. Dios sabe exactamente lo que cuesta lograr que le prestemos atención, y con frecuencia son necesarias circunstancias sumamente inusuales para que nos detengamos y tomemos nota de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El fracaso. Dios se vale de las circunstancias de fracaso para captar nuestra atención. La nación de Israel ya había llegado a la tierra prometida. La primera responsabilidad que tenían por delante era tomar la ciudad de Jericó, lo cual hicieron. El desafío siguiente fue ahí, un pequeño poblado soñoliento poca distancia de Jericó. Desde todos los puntos de vista naturales, ahí iba a resultar sumamente fácil comparado con Jericó. Pero los guerreros israelitas cometieron dos errores terribles. Primero, Dios le dijo a Josué que todo el botín, todo el oro y la plata de Jericó, le pertenecía a él. No obstante, un hombre, Acán, decidió guardarse parte del tesoro para sí y lo enterró debajo de su tienda. Segundo, las escrituras dan a entender que cuando los israelitas fueron a ahí simplemente decidieron conquistarla. No adoptaron ninguna estrategia militar ni buscaron la dirección de Dios. Totalmente confiados, mandaron a un pequeño pelotón de soldados a ocupar ahí rápidamente. Josué 7, 5 describe el inesperado resultado. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, los siguieron desde la puerta, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vilo a ser como agua. Los poderosos israelitas habían sido derrotados. Y, sin duda, los inundó un gran temor porque las noticias de la catástrofe seguramente invadieron todo el territorio. La reacción de Josué se registra en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Vemos así que Dios logró atraer la atención de Josué permitiéndole fracasar en una empresa militar. Cuando Dios nos ha bendecido espiritualmente o económicamente, cuando Dios hace algo superlativo en nuestra vida, ese es el momento de acordarnos de ahí. Su bendición debe arrojar como resultado una respuesta de gratitud y alabanza, y nuestra indivisa atención, porque a las grandes bendiciones pueden suceder grandes fracasos. Es justamente entonces cuando debemos ser ultrasensibles a la voz de Dios, porque con demasiada frecuencia nos volvemos orgullosos y centrados en nosotros mismos y arruinamos el propósito que tuvo Dios al bendecirnos. Como resultado, Dios permite que fracasemos. ¿Cuántos hombres de negocios experimentan el fracaso y luego se preguntan qué fue lo que ocurrió? No hacen otra cosa que darse vuelta y reincidir una vez más, sin buscar la guía de Dios en la cuestión. Recuerdo haber hablado con una creyente que describió su experiencia en una clase de estudio bíblico en el hogar. Deseosa por alcanzar a su vecindario para Cristo llenó decenas de buzones con invitaciones. Cuando llegó el día señalado tenía todo listo con varias docenas de pastelitos horneados y dos cafeteras llenas. Solo aparecieron tres mujeres. Con todo, en lugar de abandonar el proyecto, resolvió buscar un modo más adecuado. Después de varios intentos más descubrió que las vecinas respondían mucho mejor ante una invitación personal. Actualmente varias decenas de personas concurren encantadas a sus estudios bíblicos hogareños. El fracaso se convirtió en un medio para lograr el éxito. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Un fracaso en alguna situación determinada podría llegar a ser el medio más adecuado para llegar al éxito en nuestra vida, si tenemos la sabiduría necesaria, en medio del fracaso, para prestar atención a Dios. Si el fracaso de hoy puede hacer que tengamos éxito mañana, deberíamos estar dispuestos a fracasar en las cosas pequeñas a fin de tener éxito en las más grandes. Sencillamente tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros errores, a decirle a Dios que nos equivocamos, y al mismo tiempo darle gracias porque logró captar nuestra atención en forma incondicional. Los fracasos no nos convierten en fracasados. Pero el fracasar y luego responder adecuadamente puede servir para preparar el camino hacia futuras victorias. Colapso financiero. Hay ocasiones cuando, para lograr captar nuestra atención, Dios arruina nuestras finanzas. Todo el tema del libro de jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, 6. Vez tras vez los israelitas se volvieron hacia la idolatría y a los casamientos con miembros de tribus paganas. En jueces 6, 1, 6 se describe la escena. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Malian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, cuando clamaron al Señor. Cuando Dios les quitó todos los bienes materiales que tenían y los arrojó a las guaridas y a las cuevas, donde se ocultaban para salvar la vida. Dios sabía con exactitud lo que hacía falta para lograr que le prestaran atención. Tenían que experimentar la destrucción de todas sus posesiones materiales. ¿Alguna vez le ha arruinado Dios sus finanzas? En algún momento de su vida sus finanzas pueden haber sido como un océano, pero se volvieron como un mar. Luego se secaron quedando como un río, que se convirtió en un pequeño arroyo y, finalmente, desaparecieron. Para el hombre común a menudo esta es la forma más dura en que Dios logra captar su atención. Con todo, frecuentemente la reacción del creyente es equivocada. Piensa que si da el diezmo Dios no va a arruinar sus finanzas. No obstante, si alguien da el diezmo y deliberadamente desobedece a Dios, con seguridad que él se va a valer de dolores de cabeza monetarios para lograr que busque su rostro. El Señor no se contradijo tampoco cuando dijo por medio de Pablo, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Él sabe que nuestra necesidad más grande es que lo escuchemos. Esto es mucho más importante para Dios que cualquier ganancia material. Conozco a varias personas cuyas finanzas fueron devastadas por Dios. No les quedó nada, pero logró que lo escucharan. La intervención divina los obligó a enfrentar cuestiones críticas en su andar espiritual. Durante la Segunda Guerra Mundial, las máquinas del industrial RGK constituyeron una parte tan esencial del éxito de los aliados como las fuerzas armadas mismas. Su gigantesca maquinaria, que removía tierra y escombros, preparó el terreno para pistas de aterrizaje en varias islas del Pacífico. K. Era, al mismo tiempo, un cristiano comprometido que daba plena participación a Dios en sus empresas comerciales, ofrendando a Dios y a su obra de modo sobreabundante. En los últimos años de la década del 20, sin embargo, cuando las actividades comerciales de K. seguían creciendo, decidió reinvertir lo que denominaba la parte de Dios de las ganancias en la empresa, prometiéndole que al año siguiente recibiría una porción más grande. Los dos años que siguieron fueron de los peores que experimentó K. Las ganancias se redujeron. Aumentaron las deudas. Los proyectos de trabajo se convirtieron en pesadillas. Entonces recordó su anterior promesa al Señor, la cumplió y, en el lapso de un año, se recuperó de sus reveses financieros. Dios había empleado la tinta roja para ganar su atención. La cuestión no está en cuánto dinero se lleva o no se lleva a Dios. Esto no tiene nada que ver con el asunto. La cuestión está en los medios de que se vale Dios para captar nuestra atención. La respuesta de los israelitas ante esa difícil situación fue clamar a Dios. Dios escuchó, los libró de los madianitas y los bendijo. Tragedia. La tragedia es un método al cual a veces echa mano Dios para conquistar nuestra atención. Números 21, 4, 7 describe algunos acontecimientos de los que fueron protagonistas los israelitas. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. No hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. No podemos considerar que toda tragedia en la vida de una persona sea prueba de la desaprobación de Dios, pero deberíamos analizar toda situación trágica por medio de un filtro espiritual. Si bien se trata de una tarea difícil, hay personas como Johnny Arexon Tada que constituyen pruebas vivientes del soberano designio de Dios en las calamidades. Cuando Johnny era una adolescente, llena de vigor divino, su vida se vio radicalmente modificada una tarde de verano cuando se zambulló en una piscina con poca agua. En un abrir y cerrar de ojos ingresó en el entumecido mundo de los cuadripléjicos. Meses de desesperación en un hospital no le dieron mayor esperanza en cuanto a su ahora e incierto futuro. El eterno interrogante de cómo puede permitir esto Dios? Danzaba sobre sus labios día y noche. Luego, firmemente, su fe en el amor de Dios para con ella comenzó a dominar sus ansiosos y a veces amargos interrogantes. En años subsiguientes desarrolló la notable capacidad para pintar con un pincel entre sus dientes. El amor de su corazón, que latía por Dios, creció a grandes saltos, y así comenzó un ministerio destinado a millones de personas, un misterio que nació y se nutrió de una tragedia. Sus libros, sus películas, sus conferencias y el ministerio especial orientado a los incapacitados han hecho de su vida de triunfo un relato familiar para la mayor parte de los cristianos en el mundo entero. ¿Cuántos miles de cristianos devotos han sido llamados al ministerio como consecuencia de la vida de Jiméliot? Este fue muerto por los indios haucas cuando aún no había cumplido los 30 años, superficialmente parecía ser una vida tronchada prematuramente y una pérdida irreparable. Sin embargo, las alternativas de su vida, de su gran corazón, de sus acciones para Dios, relatados por su esposa en Portales de Esplendor, La Sombra del Todopoderoso y también en el diario de propio Jiméliot, se han convertido en la catapulta que ha enviado a incontables cantidades de personas a los campos que ya están blancos para la siega. Juan 4, 35 Enfermedad y aflicción Ezequías era un rey piadoso. El Señor lo había bendecido en muchas oportunidades y lo había salvado derrotando a 185.000 asirios que intentaban invadir su territorio. Vease 2 Crónicas 32 Los versículos 22 y 23 cuentan del júbilo que resultó. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerín rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Luego, súbitamente, en los versículos 24 y 25, la escena se oscurece. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Y oró a Jehová, quien le respondió, y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Ezequías enfermó gravemente. ¿Por qué habrá sido azotado con esa enfermedad? No creo que Dios haya insertado sin algún propósito entre los versículos la cuestión del envanecimiento de Ezequías. Es obvio que logró que Ezequías lo escuchara en relación con su orgullo a través de su enfermedad. Una de las formas que Dios usa para hacer que le prestemos atención es la enfermedad o la aflicción. Por ejemplo, Dios captó la atención de Saulo de Tarso en el camino a Damasco arrojándolo al suelo y cegándolo. Por tres días no pudo ver nada. ¿Sería necesario algo así para que le prestásemos atención? Creo en la sanidad. Creo lo que dicen las escrituras en Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando estuve en el hospital por espacio de varias semanas, Dios se ocupó de mí maravillosamente. Se valió de mi enfermedad para lograr que penosamente le prestara atención a fin de que escuchara su voz. Si alguien hubiese orado a Dios para que me sanara no hubiera conocido una de las épocas espirituales más grandes de toda mi vida. Tenía necesidad de escuchar lo que Dios quería decirme. Debemos tener mucho cuidado en torno al tema de la sanidad, porque con frecuencia Dios utiliza una enfermedad para obligarnos a examinar nuestras vidas. Al recorrer las páginas de mi diario compruebo que en cada una de las oportunidades cuando Dios ha permitido que me encontrara físicamente inmovilizado, por lo general habla hecho algo estúpido que me había llevado a esa posición como levantar una carretilla y dañarme la espalda. En cada una de estas ocasiones Dios me llevó a tomar una decisión que no debía eludir, y me obligó a enfrentar alguna cuestión que de otro modo hubiera evitado resolver. Dios no emplea los mismos métodos con todos. Él sabe exactamente lo que hace falta en la vida de usted para conseguir que le preste atención un espíritu inquieto, una palabra dicha por otros, bendiciones, oraciones no contestadas o circunstancias inusuales. Es posible que utilice un método hoy, y que luego se valga de otro distinto dentro de tres semanas, alguna cosa dentro de varios meses o una estrategia totalmente diferente a dos años de esta fecha. Lo que importa es que a Dios le interesamos lo suficiente como para emplear varios y diversos métodos para obligarnos a detener nuestro paso y escuchar lo que nos quiere decir. No se propone dejarnos caer en la boca de un túnel abierto sin proporcionarnos señales de peligro claramente discernibles. Se propone ofrecernos orientación específica y ayudarnos a entrar en sus maravillosos planes y propósitos para nuestra vida. No nos va a dejar vagar desorientados por los intrincados vericuetos de la vida diaria sin mostrarnos las señales adecuadas que él mismo ha colocado. Esto lo hace hablándonos suavemente. Nuestro problema no está en que dudemos de la capacidad y el deseo de Dios de comunicarse, sino que con demasiada facilidad nos vemos impedidos de identificar su voz. Puesto que somos sus ovejas y que sus ovejas conocen su voz. Juan 10, 4, tiene que haber indicios perceptibles tocante a la naturaleza de su conversación. Dichos indicios serán explorados en el próximo capítulo. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.